Vamos a saludar esta mañana también, por supuesto, con mucho gusto a Samantha Robles. Sammy Rox, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Cristal. Muchas gracias. Me da gusto saludarte y ateo a nuestra audiencia. Son las 5 con 51 minutos. Buenas mañanas, buenas madrugadas, quienes ya se están levantando con nosotros. Vamos a tener un contraste. Continuaremos con el calor, pero también con las nubes y lluvia. Esto principalmente hacia la frontera, parte del noreste y del centro occidente. En la entrada de humedad del Pacífico Mexicano continuaremos con nublados. Línea seca sobre Coahuila favoreciendo rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y un canal de baja presión del cual estaremos platicando hoy en las próximas 48 horas. Está extendido en Tamaulipas, la línea litoral del Golfo de México, y regresa hasta Michoacán, favoreciendo nublados y el temporal de algunas lluvias ligeras. Altas presiones en el sureste mexicano seguirán dejando sol y calor. Y mientras tanto, estas temperaturas de 35 a 40 grados centígrados continúan toda esta semana, Cristal. 6 con 23 minutos, buenos días, vamos a ver hoy qué va a suceder en territorio nacional. Muchos ya se encuentran en playita, vacacionando, qué bueno, mandamos besos y abrazos. Centro occidente, litoral del Pacífico, litoral del Golfo de México, sur, suroeste y sureste mexicano, sol y calor. Así que bien por esta semana en donde mantendremos las temperaturas de 30 a 35 grados centígrados. Las recomendaciones, pues obviamente hidratarse muy bien, usar bloqueador solar y retocarlo cada 4 horas, 5 horas más tardar para que siga siendo efectivo. En el norte hay caso contrario, pues tenemos una línea seca. ¿Qué es una línea seca? Los vientos que desarrollan torbillinos tolvaneras y se mantiene esto en Coahuila y en Nuevo León. Esta actividad de vientos además está asociada a toda esta entrada de humedad proveniente del Pacífico que está en Durango, Zacatecas y se extiende hacia Nuevo León y Coahuila. Hay un canal de baja presión sobre Tamaulipas y el litoral del Golfo, el cual favorecerá nublados Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Hidalgo y se extiende hasta Guerrero, en donde mantendremos únicamente nubosidad. Eso sí, en toda esta entrada de humedad en zonas un poco más altas, ahí sí se espera la actividad de algunas lluvias y de igual forma nuevos sistemas frontales que únicamente van a estar pasando por el norte del país, favoreciendo vientos y nublados. Ahora, temperaturas en el norte del territorio, Monterrey en el noreste 37 grados mínimas de 23, Chihuahua se va a los 30, Hermosillo 33, Mexicali 31 y Tijuana 19 grados centígrados con cielos parcialmente nublados. ¿Qué va a pasar? En Zacatecas, 24 grados por la tarde, mínimas de 10, Durango similar, 10 grados centígrados al despertar, San Luis Potosí llegará a 31, hoy el calor por allá, arribita de los 30, qué padre, en Mazatlán, Sinaloa, 26 grados y La Paz, Baja California Sur, 28. Bueno, temperaturas en Puebla, se nos van a 26 grados centígrados, máxima mínima de 13 y los cielos parcialmente nublados. Acapulco, Guerrero mantendrá 30 grados centígrados por la tarde, Morelia 28 y el mismo panorama para Vallarta con 29 grados centígrados. En las temperaturas en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, mandando miles de besos a mi familia, máximas de 30 grados, mínimas de 24, cielos muy, muy despejados. Ciudad de México hoy, mis capitalinos queridos, alcanzaremos 27, Querétaro 30 y Guadalajara 31 sin actividad de lluvia. En el Golfo de México, Veracruz, Puerto 30 grados centígrados, Villermosa, Tabasco 36, Campeche 35 y también se mantiene calor de casi 40 grados en La Blanca Mérida con 37 grados centígrados. ¿Qué va a pasar en el Pacífico Mexicano? Tuxlautírez, Chiapas mantiene 38, Oaxaca 31, Chiapas mantendrá casi 41 grados centígrados hoy en la sensación térmica. Hay que mantenerse bien hidratado y Cancún, Quintana Roo alcanzará los 30 con cielos parcialmente nublados. Cristal, vámonos contigo del otro lado del estudio, más información. Hablando de otras noticias, 7 con 10 minutos, momento de ver qué va a suceder hoy en el país en tanto a condiciones del clima. Las temperaturas máximas que se han presentado de 30 a 40 grados centígrados continúan y continuarán lo que resta de la semana en el sureste mexicano, centro occidente y oriente del país. Al igual que en el suroeste y sur. Se mantienen estas temperaturas hasta que estos canales de baja presión generan cambios en condiciones de cielo y entonces empieza la lluvia. Está presente en Tamaulipas, Veracruz, en Tabasco, en Puebla, en Tlaxcala, en Hidalgo y se extenderá hacia Guerrero. Nublados con temporal de algunas lluvias, principalmente a pesar de los periodos de sol, por la tarde que llegan unas nubes con incluso la posibilidad para la caída de granizo tanto en el oriente como en el centro del país y el noreste mexicano. El noreste mexicano que además tiene una línea seca que favorece vientos de hasta 70, 80 kilómetros por hora en Coahuila y en el norte de Nuevo León. Y por allá, entrada de humedad estará favoreciendo nublados, vientos y ligero, ligero, muy ligero refrescamiento de las temperaturas por la mañana debido a los canales de baja presión. Región noroeste más despejado, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Iguagua, Sinaloa, Durango, Zacatecas y el estado de Iguagua, centro occidente despejado y al igual que el sureste del país. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. A mis capitalinos queridos, esperamos una máxima de 27 grados con mínimas de 14 y 15. Ojo que para el día miércoles vamos ya casi a los 30 grados centígrados con mínimas de 15 grados en la mañana de miércoles. A fin de semana van a ser estas temperaturas en extremo calurosas. En Guadalajara, Jalisco alcanzaremos 31, 32 grados y las mínimas se quedarán en 12 grados centígrados con cielos parcialmente nublados y el clima toda la semana. Así, Monterrey, Nuevo León, las temperaturas máximas pues están de casi 40 grados centígrados el día de hoy. La sensación térmica, además de los vientos que estarán presentes en Coahuila. Esto no quita que tengamos casi los 40 grados lunes, martes y miércoles con muchísimo sol y al despertar 20 grados centígrados. O sea que desde tempranito ya tienen calor. En Acapulco, Guerrero, que mandamos miles de besos a toda la gente que ya está por allá. Hay que cuidarse mucho. De mil formas, pero cuídese máximas de 30 a 31 grados centígrados. Excelente clima. Toda la semana se lo quiero adelantar con mínimas de 22. Arrancamos la semana con este clima dato primaveral. Las flores son, sin duda, el signo más llamativo de esta estación. A partir de marzo, los árboles empiezan a brotar y los colores de la naturaleza se vuelven más vistosos. Es una de las estaciones preferidas para los amantes de la fotografía y los paisajes. Sin duda alguna se ve bastante bonita toda la ciudad con sus grandes árboles cristal. Vámonos contigo del otro lado del estudio.